Cultura de esta parte Hola y sean todos bienvenidos a Cultura de esta parte, el espacio institucional donde les queremos mostrar todo el acontecer cultural del Instituto de Cultura. Hoy vamos a tener un especial donde vamos a hablar de dos temas muy importantes que han ocurrido en los últimos días acá en el Instituto de Cultura. Precisamente nos acompaña Marta Pérez, la coordinadora de la Escuela de Artes. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Vivi. Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que pasó muy interesante aquí en la cafetería de la Casa de la Cultura, tomándonos esta aromática y contándole a la gente cuál fue el papel de la Escuela de Artes en ese encuentro de formación artística en Tuluá en estos días y cómo le fue, cuál es el balance que usted tiene de este espacio. Ok, sí, la invitación es a compartir con la comunidad lo que significó para la Escuela de Artes, para el Instituto de Cultura y para la comunidad en general el haber participado en el Encuentro Nacional de Educación Artística, un espacio promovido por el Ministerio de Cultura. Hablemos como primero de la importancia que tiene el hecho de haber estado, porque mucha gente estuvo, ¿cierto? Pero, ¿cuál fue la importancia de la Escuela de Artes del Instituto de Cultura allá en el encuentro? Bueno, es importante recalcar que el Instituto de Cultura va al encuentro como un invitado, invitado como ponente de experiencia exitosa del país. Y esta invitación tiene un histórico. El histórico se remota al premio de Escuelas de Formación Artística, que nos lo ganamos con el proyecto Alfarero de Fuego. Y obviamente, pues a través de toda la trayectoria que se viene dando en la Escuela de Formación, es lo que permite que el Ministerio de Cultura reconozca y vea en la Casa de la Cultura, en el Instituto y en sus procesos de formación, una experiencia para ser contada en todo el país. Entonces fuimos como una de las cuatro mejores ponencias exitosas del país para hacer réplica ante el sector cultural y sobre todo ante el sector de la educación artística del país. Bueno, ¿cuál fue la ponencia? ¿Qué se contó así como grosso modo dentro de lo que tú expusiste a esas personas que hacían parte de este encuentro? Ok. La exposición tenía unos parámetros básicos que tenían que ver con contarle a la gente que estaba asistiendo al evento cuáles fueron esos factores favorables que han permitido que la Escuela de Formación Artística del Instituto de Cultura perdure en el tiempo. Entonces, obviamente, se hizo un proceso de investigación muy juicioso, se miró como los antecedentes más importantes y los hechos más relevantes en la historia, ¿qué es lo que ha permitido que la Escuela de Formación del Instituto de Cultura se mantenga en el tiempo y a la vez, a través de ella, se generen procesos de sostenibilidad de la formación artística? Entonces, ese fue como el parámetro fundamental ante el cual había que hacer la exposición a las demás personas del país. Bueno, Marta, ahora hablemos, fuera de esa ponencia, ¿qué más se vivió dentro de este encuentro y cuáles son como los aprendizajes que le queda a usted como coordinadora y usted que de una u otra manera le va a replicar a los docentes y a todas las personas que hacemos parte de la Escuela de Artes? Bueno, entonces, me parece muy importante esa pregunta, Bibi, porque no es solamente el ejercicio de ir a contar, sino también qué se puede traer, ¿cierto? Eso es valioso. Entonces, ¿qué sucedió allá? Lo primero es reconocer, y es importante que la comunidad lo sepa, el Ministerio de Cultura en este momento está rodeado por un equipo excelente de trabajo. Entonces, su directora artística, Margarita Aritza, Álvaro Martínez Coronel, este señor de apellido Prieto, que no recuerdo el apellido, que son voceros del Ministerio en todo lo que tiene que ver con la parte de cultura, con la parte de formación artística, formaron un equipo tan consolidado y se estableció como de una manera tan organizada la estrategia que permitió, pues, como muchos alcances, la experiencia. ¿Qué se hizo allá? Luego de las ponencias, se generaron mesas de trabajo. Importante contarle a la comunidad, también fuimos a reconocer la experiencia de la formación artística en Tuluá, porque Tuluá es un referente de cómo descentralizar la cultura a todos los sitios más lejanos de la urbe, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, pudimos ir a varias corregimientos, veredas, zonas de difícil acceso, zonas con problemáticas sociales muy altas, con asuntos de violencia, de pobreza, en donde la cultura se ha tomado espacios y la voluntad política ha permitido darle continuidad a esos espacios desde la cultura. Entonces, ese fue un componente, pues, como transversal que tenía el encuentro. El otro componente es que se establecieron unas mesas de trabajo en donde nos apropiamos de una metodología muy interesante que se llama el New Working, tomémonos un café, lo que estamos haciendo vos y yo acá, en donde empezamos a conversar. Yo conozco tu experiencia, tú conoces la mía y con base en eso empezamos a hacer diálogos y generamos red. Entonces, uno de los resultados es que se vino con una muy buena base de cómo generar red con otras casas de las culturas, si bien pueden ser de la región, pueden ser de otros departamentos. Aparte de eso, hicimos otro trabajo que se llama la metodología Canvas, que tiene que ver en cómo, en un día, tú a través de esa metodología elaboras un proyecto sostenible para una comunidad. Eso es un valor agregado que también tenía ese encuentro. Entonces, se establecieron unas mesas de trabajo nuevamente, las mesas rodaban constantemente, yo no estaba en el mismo día con la misma persona, éramos más de 80 personas del sector cultural, desde fundaciones, casas de la cultura, directores artísticos, bueno, de todo el país vive. Y podíamos, en un día, elaborar un proyecto sostenible con X parámetros. Entonces, es una metodología muy interesante que también llega a ser parte de nuestra escuela de formación, porque, obviamente, todo este conocimiento tiene como fin, es el Instituto de Cultura, el Carmen de Lloral, la escuela de formación artística. Aparte de eso, tuvimos la posibilidad de reconocer pues el movimiento artístico, ¿cierto? Presentaciones de música todos los días, de teatro, acercamiento a grupos patrimoniales de la región. Y tuvimos una conferencia muy interesante con un señor que se llama Otón Telles, mexicano. Él, en el momento, él es un artista plástico, pero ha tenido un gran reconocimiento por su labor como director de escuelas de formación artísticas de México. Llegó a ser el director de todo México, de lo que tiene que ver con la formación artística, y su experiencia, su trabajo y conocimiento fue pues como un parámetro muy interesante para escucharlo de cómo desarrollar los procesos de formación. Bueno, Martica, ya como para ir como redondeando, ¿qué retos le queda a la Escuela de Artes después de una visita tan importante? Y vernos como ese referente en el país, que eso no significa que estemos en la cúspide, que hay que seguir trabajando para seguir mejorando cosas. Entonces, ¿cuál es el reto que le queda a la Escuela de Artes a partir de este encuentro? Sí, exactamente, hay unos retos. Como sé que el tiempo es corto, yo no puedo dejar pasar este momento para decirles que el hecho de que yo haya asistido allá es un trabajo de equipo. Simplemente es porque hay que elegir un vocero que vaya como a representar. Pero el área de comunicaciones, BIDI, el área de turismo, todos los docentes de la Escuela de Artes, la administración municipal, la dirección del Instituto de Cultura, y creo que dándole una gran importancia al convenio de formación entre Confenalco Antioquia y el Instituto de Cultura, son los que han permitido ese reconocimiento. Y quiero hacerlo antes de que me digas que el tiempo se acaba. Hablando de retos, inicialmente hay un reto muy importante y es la estructuración de la Escuela de Formación Artística como un proceso organizado, escrito, con niveles de formación, o sea, la elaboración de un plan educativo institucional cultural es fundamental. Otro reto que queda de la experiencia es que es importante que el Instituto de Cultura se vaya pensando en cómo generar un encuentro de región de escuelas de formación artística para que el ejercicio que se hace acá sea alimentado desde la región. es muy valioso. Hemos visto también la necesidad desde el área de comunicaciones de crear un brochure, ¿qué se dice? De presentación. De presentación de cada una de las áreas, de la escuela, del instituto, de todo su hacer, que también se convierte en un reto muy interesante. Y llegué con la premisa, con la frase de no se trata de crear ideas nuevas, se trata de oxigenar lo que existe para darle sostenibilidad en el tiempo. Claro. Bueno, y no podemos dejar como este espacio aprovechar para invitar a la gente a clausuras y también para las inscripciones para el segundo semestre. Entonces, aprovechemos las cámaras para invitar a toda la comunidad también. Claro que sí. Invitamos a todo el Carmen de Iborala que se acerquen a este espacio, a esta linda casa. Tenemos las clausuras la última semana del mes de junio, las clausuras que las desarrollamos en el convenio de formación con Confenalco Antioquia. Tendremos muestras toda la semana y tendremos algo muy especial, actividad descentralizada, Vivi. Vamos a estar desde Plaza Cultural en el Parque Educativo teniendo clausuras de la Escuela de Artes. Vamos a estar en un café nuevo que se abre allí cerquita, no recuerdo el nombre, pero vamos a tener ahí las palabras y la noche y el taller de clausura de cuento. Y después les vamos a contar pues así como muy, muy minucioso todo lo que tiene que ver con clausuras en la programación, en la página web y en todos los espacios que nosotros nos comunicamos. Entonces, es invitarlos a las clausuras que nos acompañen, vamos a estar rodando unos volantes de información y obviamente las matrículas para el segundo semestre que ya también se acerca. Listo. Vamos a escuchar las palabras del señor director Daniel Rojas diciendo como vocero de toda la casa cuál es la importancia que tiene para la Escuela de Artes el haber asistido a este encuentro en Tuluabache. Cultura de esta parte Bueno, es afortunadísimo tener la oportunidad de haber recibido invitación para que la Escuela de Artes del Instituto del Carmen de Bural pudiese exponer allí su experiencia a través de los ciclos de formación artística en Tuluá donde solamente dentro de todas las ciudades participantes pudimos exponer únicamente cuatro trabajos entre los cuales se cuenta la Escuela de Artes del Carmen de Bural. Bueno, podemos contarle a la teleaudiencia que tener una Escuela de Artes de formación artística en el Carmen de Bural de las calidades y de las características y de la oferta formativa que tenemos ya nos pudimos dar cuenta a nivel nacional que es privilegiada porque tenemos un cuerpo docente bastante cualificado y tenemos una oferta en formación que ya se lo quisiera cualquier escuela de ciudades intermedias. Bueno, siempre la preocupación pasa por la parte financiera y digamos que necesitaríamos tener en lo sucesivo la tranquilidad de podernos asegurar programas de formación de semestres y ciclos completos donde la Escuela de Artes en Formación Artística tenga siempre la oferta de los dos semestres completos en los diferentes talleres en las diferentes áreas artísticas y siempre sería esa la gran preocupación porque reitero que el cuerpo docente y los talleres que se ofrecen son de gran calidad. Cultura de esta parte Bueno, ya para seguir con este especial acá desde la cafetería del Instituto de Cultura nos encontramos con Dayro Zuluaga que es el coordinador de la oficina de turismo del Carmen de Viboral quien nos va a contar sobre la ruta cultural artesanal de la cual hace parte nuestro municipio y todo lo que en este momento significa el trabajo que han venido haciendo Dayro, ¿cómo estás? Muy bien, a ver la ruta cultural artesanal es una propuesta que nace de cuatro municipios además ya la ruta está enmarcada en todo lo que tiene que ver con el destino verde de Antioquia ¿qué hacemos? Potencializar un poco como la ruta tratar de mirar prestadores de servicios mirar los atractivos que tenemos en estos cuatro municipios luego nos reunimos concursamos en el mejor anfitrión de Antioquia trabajo que hicimos durante mucho tiempo nos reuníamos en los diferentes municipios conocíamos las empresas que hay en esta ruta sobre todo el tema artesanal entonces está Marinilla con la elaboración de guitarras que es una tradición pues que tiene más de 100 años igualmente el retiro con todo el tema de la madera las artesanías de la madera de este municipio que son muy importantes también en la región está todo el tema del fique también en esta ruta la idea es que la gente pueda ir a interactuar también a mirar cómo se hacen estas puntadas a mirar cómo se hacen toda esta elaboración de artesanías en fique cómo se tiñen también tiene este fique para lograr estos colores en este municipio y obviamente todo el tema de la cerámica del Carmen de Iboral que es prácticamente el foco de la ruta cultural artesanal porque es una artesanía que tiene una denominación de origen que ha jalonado todo el tema de artesanías en la región cómo se elaboran las piezas cómo se decoran entonces lo que queremos es atraer público turistas para que vean y interactúen con todo el tema de las artesanías emblemáticas de la región hacemos esta propuesta para Gobernación de Antioquia ellos hacen una preselección de 10 rutas ganadoras donde tenemos que ir a Gobernación de Antioquia hacer un lobby mostrar todo lo que tenemos como potencial en la región para poder ser el mejor anfitrión de Antioquia nos fue muy bien ¿cuál fue el puesto que ocupamos? ocupamos el segundo puesto detrás de la ruta de la leche es una ruta que ya está establecida una ruta que se está operando una ruta que fue apoyada por todo el tema de los alcaldes asociaciones de municipios y para mí ese fue el punto por el cual la ruta cultural artesanal no estuvo en el primer puesto y sabes que Dairos yo leyendo en el portal web de la gobernación ahí se hablaba de que fue un puntaje muy cerrado sin embargo a pesar de lo que vos estás diciendo que la ruta de la leche es una ruta que ya está organizada y que está estructurada se dijo que fue un rango muy muy pequeño muy cerrado entre el primero y el segundo puesto y que una de las cosas más importantes era el apoyo público-privado ¿cierto? entonces ¿cuál fue esa idea de ustedes para meterle ese tinte de lo privado para que todo el mundo empezara a crear en esta ruta que empiece a trabajar? lo que pasa es que en los municipios ya se ha venido trabajando en el Carmen de Iboral llevamos cuatro años vendiendo lo que es la ruta de la tradición ceramista fue ganadora de Antójate de Antioquia nos potencializaron con ese premio y nosotros hacemos un movimiento turístico a través de toda esta tradición ceramista que tiene el Carmen de Iboral hace mucho tiempo es más el Carmen de Iboral lo ven como como un referente en todo el tema de trabajo turístico de la región entonces ¿qué hicimos? juntarnos los cuatro municipios con las artesanías y empezar a buscar prestadores de servicios desde lo privado donde pudiéramos sacar el plegable colocar como cada logo de estas empresas de cada municipio se llevaban dos logos el Carmen de Iboral tiene el apoyo de Cerámica Renacer y el restaurante La Frijolerita sacamos ese plegable y sacamos un video también de todo lo que tiene que ver con la ruta ¿qué sigue ahora? trabajar como unidos entre los cuatro municipios también hemos recibido ya propuestas de lo que es Santuario que también está inmerso en esta ruta y que también participó por aparte y participó por aparte y le hicieron una mención de honor entonces a mí eso es muy importante mencionarlo el trabajo en red ¿cierto? uno solo de pronto es un poco más complicado hacerlo el trabajo en red aquí creo que también primó bastante además que es lo que están buscando ya desde las entidades cómo poder ayudar aunando esfuerzos con un poco esfuerzo impactar todo lo que tiene que ver con una región entonces no es simplemente al Carmen de Iboral sino que aquí se está potencializando todo el el altiplano del oriente antioqueño entonces es unirnos y empezar a promocionar a buscar agencias de viaje promotoras de turismo operadoras de turismo y empezar a vender todo lo que tiene que ver con la ruta artesanal se han recibido ya propuestas de varias operadoras de Antioquia hay una extranjera también que quiere vender todo el tema de la ruta cultural artesanal bueno eso era lo que teníamos como para contarles para que la gente desde este momento se dé cuenta que el Carmen es protagonista dentro de un espacio turístico muy importante al cual el gobernador le está apuntando desde su plan de desarrollo no podía faltar o sea no podíamos faltar uno no puede ser egocéntrico pero el Carmen tiene que estar ahí porque el Carmen se mueve turísticamente muchas gracias Dairro por este espacio por darle a conocer a la comunidad el trabajo que se viene realizando desde la oficina de turismo y vamos a dejarlos entonces con una entrevista que le hicimos al director Daniel Rojas Duque donde él nos habla de la importancia que tiene este reconocimiento al trabajo desde la oficina de turismo entonces vamos a ver bien agradecerles por tratar y mirar como les mostramos a la comunidad la importancia que tiene nuestro movimiento cultural y patrimonial en la región entonces es un agradecimiento también para los medios porque han estado muy pendientes de lo que hemos hecho y de todas maneras esto hay que mostrarlo para que la gente empiece a identificar de que somos un potencial turístico para la región cultura de esta parte bueno fue un trabajo mancomunado que Dairro desde la coordinación de turismo del Carmen lideró junto con los municipios del Retiro Marinilla y San Vicente donde la propuesta que realizaron conjuntamente pues obtuvo el segundo lugar entre varios trabajos propuestos en el concurso Antójate de Antioquia pues es digamos que de vital importancia obtener este reconocimiento dado que nos facilita poder dar cumplimiento con mayor eficacia al plan de desarrollo cultural el pueblo con vida cultural 2005-2015 donde la promoción turística del municipio como destino turístico cultural y altersanal está inmerso dentro del mismo programa cultura de esta parte esta es la agenda del Instituto de Cultura porque la casa invita la oficina de turismo y el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral invitan a apreciar la exposición de la memoria fotográfica del Carmen de Viboral que se encuentra dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Sixto Arango Gallo la exposición de fotografía El Carmen ayer y hoy te invitamos a que visites nuestra sala de lectura José Manuel Arango en los siguientes horarios El Instituto de Cultura en convenio con Confenalco Antioquia El Instituto de Cultura te invita a las clausuras del primer semestre de la Escuela de Artes en convenio con Confenalco Antioquia Lunes 24 de junio Martes 25 de junio Guitarra Popular Lugar Sala de Teatro Tespis Hora 6 de la tarde Teclados Lugar Sala de Teatro Tespis Hora 6 de la tarde Cuerdas Frotadas Lugar Sala de Teatro Tespis Hora 7 de la noche Miércoles 26 de junio, Artes Plásticas, Pintura, Cerámica, Cómics y Caricatura Lugar Galería de Artes, hora 6 y media de la tarde Batería y Percusión Folclórica, lugar Sala de Teatro Tespys, hora 6 de la tarde Banda Mayor, lugar Sala de Teatro Tespys, hora 8 y media de la noche Jueves 27 de junio, Teatro Extensión, lugar Sala de Teatro Tespys, hora 6 de la tarde Teatro de Proceso, lugar Sala de Teatro Tespys, hora 7 y 30 pm Viernes 28 de junio, Ballet y Baile Popular, lugar Sala de Teatro Tespys, hora 5 de la tarde Clase Abierta, Danza Moderna, Folclórica y Grupo de la Tercera Edad, lugar Sala de Teatro Tespys, hora 6 y media de la tarde Cuento dentro del evento Las Palabras y la Noche, lugar Café de las Historias, Carrera 30, número 2878, hora 7 y 30 pm Sábado 29 de junio, Renacuajo Paseador, programa de artes integradas Lugar Sala de Teatro Tespys, hora 10 de la mañana Cine, lugar Sala de Lectura José Manuel Arango, hora 5 y 30 pm Película El Cielo sobre Berlín, The Wind Winders Clausuras descentralizadas en el marco del evento de Plaza Cultural Lugar Terreno para el Parque Educativo, hora 3 de la tarde Con los conciertos de la Banda Escuela de Música, con el Grupo Proyección de Danza, con taller de caricatura simultáneo a todas las actividades y con la intervención musical del docente de Cuerdas Frotadas, Sebastián Martínez Matrículas abiertas para los talleres de formación artística en la Escuela de Artes del Instituto de Cultura, desde agosto 5 hasta agosto 15 de 2013 Música, danza, artes plásticas, cerámica, teatro, cine y literatura y artes integradas Horarios de matrículas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 7 de la noche Sábado 10 de agosto de 10 de la mañana a 4 de la tarde Lugar Salón de Iniciación Musical, segundo piso Casa de la Cultura Mayores informes en el 543 2097 extensión 108 o en www.culturalcarmen.com Cultura de esta parte Cultura de esta parte Cultura de esta parte